Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurrito del Papel. Hoy vamos a reciclar estas cajitas, que por cierto están de muerte abuela. A mí me gusta gordo. Buenísimo, de micado, porque aquí voy a meter los punzones y los bolis scraperos para mandárselos en los correos bonitos a mis pempals. A mí me gusta gordo. Y ya pues tengo cortado aquí los papeles para tunear estas cajitas. Voy a quitar todo aquí que a lo mejor con eso no se ve. Entonces yo he cortado, en cada cara van ahí tres papeles. Uno plateado, este que va ahí encima, dorado y la base, que será esta, en blanca. En esta he cogido las medidas y he ido cortando los papelitos. Los tenemos aquí. Esta sería la parte de atrás. Entonces lo he puesto por detrás ya con cinta de doble cara para adelantar. Y ahora vamos a ir pegándolo en la cajita. Pero antes lo que voy a hacer va a ser montarlo aquí encima y ya directamente lo pego ahí. Bueno, he tomado las medidas. Este tiene cuatro milímetros menos y por los lados y por arriba y de altura. Y este igual. De tal manera que se vea un marquito por el reborde. Muy chiquitín. Entonces voy a ir despegándole la cinta de doble cara. Pero a mí me gusta gordo. Para ahora, pues, pegado. Tengo que decir que los papeles que estoy utilizando son de quebelando. Ya hace unos años que lo tengo. Y entonces lo voy a utilizar para tunear las cajitas y eso. Entonces, como este papel, este no. Este, el blanco, sí. Es muy blandito. Pues yo, si me equivocase al poner, me saliera mal a la derecha, a la izquierda. No pasa nada. Porque después va ahí pintado. Pero, por si tengo que levantarlo o algo, le he hecho... Ah, el pegamento. En este caso el print de doble cara. De doble cara. De... También creo que de líder. Es un marquito muy chiquitín. Pero a mí me gusta gordo. Que se le va a quedar por todo alrededor. Entonces, así, si me equivoco, no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, veis que aquí... Porque esto es muy blandito. Si yo quisiera que vuelve, se iba a despegar. Con donde va a pasar el pegamento. No se queda pegado. Pero, con donde hay menos pegamento, veis que sí. Pero esto tiene fácil solución. Se coge, se vuelve a echar pegamento en barra. Y lo vuelvo a poner igual. Así. Para que quede un marquito igual por todos los lados. Esto es así. Veis, y ya está. Esto, que son manchas de pegamento, se pueden quitar con una toallita húmeda. Pero es que encima va ahí este puesto. Así que me da igual. Pero a mí me gusta gordo. Le voy a quitar... Le tengo la mano de pegamento. Le voy a quitar a este también, que es la protección de la cinta de doble carga. Este papel va a ser igual que a los del té. Tiene muchísima celulosa. Y... Y desfleca un poco. Pero bueno, como no es para un álbum ni nada, que simplemente es para un envoltorio. Que queda muy bonito y tal, pero... Y entonces, pues igual. Busco... A ver, así. Ahí. Que más o menos se vea... Así. Y por ahí. Un poquito nomás. Así. Y lo pego. Ahí. Pues ya está. Y ahora este, este, iría aquí pegado. Levantamos la protección de la cinta de doble carga. Bueno, antes de levantarle la protección, lo que voy a hacer, porque... No sé si hacerlo o no. No, no se lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es que... No se lo voy a hacer. Es que... Le iba a hacer este... Esta de esto, pero no se lo voy a hacer. Porque me gusta más que cierre con un completo. En el otro que he hecho anteriormente sí que se lo he hecho, pero ahora no. Igual. Le pongo un pegamento en barra. Y me vengo aquí. Y lo pego. Ahí. Y aquí. ¿Veis? Y lo pego. Así. Quedaría la parte de arriba. Esta parte, voy a quitar el papelucho de la protección de cinta de doble carga. Pongo ahí para tirarlo. Vamos a ver. Este. Esta sería la parte de atrás, bien digo. Y esta sería esta parte. Que la he hecho más grandecita para después hacerle el dibujo de la pestaña. Es decir, que esto iría aquí. Así. Así. Y después lo recortaría. En la pestaña. Pero a mí me gusta gordo. Y más vale que sobre. Que una que parte más o menos sería así. Esto iría pegado aquí. Y así cortadito. A ver si lo pone bien. Ahí. Así. Y quedaría así cortadito. Entonces, o lo podéis cortar antes o lo podéis cortar después. Lo voy a cortar más. Y esto quedaría aquí pegado. ¿Vale? Y ahora pues este se vuelve a cortar aquí. Un poquito más chiquitito. Mira. Este iría pegado aquí. Así. Y este mismo. Voy a cortar un poquito más de aquí. Que se me ha ido aquí de un poquillo la tijera. Y este mismo. Pues le haríamos la plantilla aquí. También un poquito más chiquitito. Y entonces este. Le quitamos la protección. De la cinta de doble cara. Y lo pegaríamos aquí. Y este otro. Que iría aquí encima pegado. Y este. Se lo redondeamos, ¿no? Y este iría igual. ¿Vale? Aquí pegado. Vamos a quitarle la protección. Más o menos cuadrándolo. Pues igual. Un marquito alrededor. Plateado. Pero es que. Ve. Ve aquí. Ya está. Y ahora. Pues nada. Quitamos la protección de detrás. A ver. Listo. Y. Así también por donde no está. La cinta de doble cara. También se queda pegado. Y lo pegamos aquí. Rat con rat. Aquí. Así. Y ya. Estaría así. Pegado. ¿Veis? Ahora los laterales. Que también los tengo aquí. Blanca. Y plateado. Aquí no le he cortado esta tira. Así que. Solamente. La plateada. Y la pegaría aquí. Le quito esta cinta. La protección. Y. La pegaría aquí. Cuadrándolo bien con el que ya tenemos pegado. Quiero que quede aquí. Así. Porque esto está hecho. Para que quede. ¿Veis? Ahí. Esto. Ahora se lo quitamos. Esto. Pegamento. ¿Veis que aquí? Con la tijera. Le damos. Esporte. Ah, vaya. Solamente lo voy a hacer por fuera. Por dentro no. No lo voy a hacer. Por dentro voy a dejar. Lo cual viene. Que no pasa nada. Ahora. Esta de aquí. Esta con esta. Vamos. Dale protección. De aquí. Uf. Mira. Que bien peor. ¿Vendría? A ver. Esta es un poquito más larga, eh. Me voy a cortar un poquito más larga. Pero no me va a pasar nada. Porque de la manera breve. Que corta una. Que corta aquí. Y listo. A ver. Y ahora quitamos la protección. De aquí. A ver por aquí. Porque no se ha quitado. A ver. Este por aquí. A ver. Igual que lo pasamos. Aquí. Aquí. Uy. Tengo una mano detrás. Aquí. Bueno. Mira. Aquí. Bueno. Aquí va a quedar un poquito un chumbo, eh. Y ahora lo que falte por aquí. No está bien medio, eh. A ver. Pues listo. Ah. Ve. Y ya estaría por los lados. Y. Falta este cachito. Que ahí sí que le he hecho los tres. Uno de los tres. Que sería este. Vamos a hacer este primero. Que lo voy a poner. Muy al menos. Un poco. Ahí. Y este. Que lo pondría. Aquí. Dentro un poquito. Parece. Un poquito más. Aquí. Para que se vea el plateado. Ya que se lo hemos puesto muy. Ahí. Aquí. Y ahí. Y a este. Le quitamos. Esto. Si puedo. Porque es que está muy finita. Ahí. Y este también. Y este también. Y lo pegamos sobre uno blanco. No. Ya directamente. Ya tengo blanco puesto. Aquí. Ahí. Ahí. Que no voy a ver. Aquí. Aquí. Ahí. Y ahora. Le cortamos. Este piquito. Este puedo. Puede cortarse con cúter. Con tijera. Como lo que quiera. Ahí. Ahí. Ya tenemos. Así. Y ahora esta parte. Ahora. Quito este. Quito este. Lo pongo ahí. Y ahora este. Este tan finito. Aquí. No puedo. No puedo. No puedo. Y lo pongo. Más o menos también. Le corto un cachito del lado. Como este. Aquí. Y lo pongo. Lo pongo más o menos. Así. Centrado. Y ahora. Le vuelvo a quitar por aquí. Mira aquí. Vale. Y este igual. Se lo pongo. Aquí. Lo culo que case. Ahí. Si me sobra lo corto. Ahí. Y ahí. Ves que se ha quedado ahí. Porque esa parte. Igual que antes. Tenemos que cortar. Ahí. Estaba duro. Porque. Y ya tendríamos. Estas dos partes. Ahora. Hay que poner esta. Esta. Es muy sencillo. Y ya veréis que bonito queda. Y. Ahora. 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 Queda súper chulo. Esta. Lo vamos a poner más o menos también. Aquí se ve un poquito blanco. La verdad es que son dos milímetros. Que dos milímetros no es nada. Si queréis hacerlo más. Pues se puede ver más. Y ahora este. O sea que si queréis cortar el demán. Que yo le he cortado dos milímetros. Para que se vea nada. Pero así también le da. Se queda durita la caja. ¿Sabes? Porque podíamos hecho un marco y ya está. Pero no. Que así se queda. Parece hija de mejor marco. Pero a mí me gusta gordo. Ah. No es cartón. No es cartón. Se puede forrar también por dentro. Pero el tiempo me da pareña. Y no me da tiempo. Así que. No puedo. No puedo. No puedo. Y este exactamente igual. A ver. Ahí. Creo que. No puedo. No puedo. Ajá. Ahí. Y ahora esto. Iría aquí. Se nota que no es una cartulina. Que es un papel. No. Yo creo que tiene que la magia. Un palio blanco. Porque. Mirad. Que ese comba. ¿Ve? Y ahora este. Lo vamos a pegar. Aquí. Y aquí. Así. Así. Y ya estaría la cajita forrada. Ahora. ¿Qué tal este? Que sería. Esta. Vamos a pegarla. Que vendría. A ver. Aquí. Ahora vendría. Esta. No puedo. No puedo. No puedo. Ok. Promediándolo. Más o menos. Vendría. Aquí. Y esta. Que se le puede evitar la cinta doble cara. No puedo. No puedo. Es que. No veo bien. Uf. Qué mal. De verdad. Es que no veo bien. Ahora. Iría. Igual. Mediándolo. No puedo. No puedo. Aquí. Pero a mí me gusta gordo. Aquí. Aquí más o menos. Pues ya. Tendríamos. Todo esto. Para tirar. Tendríamos la cajita. ¿Veis? Forrada. Quizá aquí me he ido mucho a la punta. Pero bueno. No pasa nada. Esto no. Porque esta. Me he ido mucho para acá. Pero bueno. A ver lo que voy a hacer. Levanto un poquito. Para que se vea lo plateado. Y ahora sí que se va a ver. ¿Veis? Ahí. Igual que aquí. Y ahora. Para aquí. Va este. Que lo vamos a pegar. Y para abajo igual. Tiene la misma medida. Para que no se vea la letra de mi casa. Pues igual que con las cajas de cereales. Hacemos maletitas. Pues con esto. A mí me ha parecido mucho. Pero claro. Esto es cuestión de gusto. ¿Veis? A ver. Yo. Lo pongo aquí. Y aquí. Este sería aquí. Aquí iría pegada. O sea. Que la tengo que cortar. Que aún no la corté. Y si no la queréis cortar. Podéis ponerle cualquier cosa que queráis. Y este. No puedo. No puedo. ¿Veis? Me voy a quitar. Quería. Tengo la mano llena de pegamento. Y no se me pega. Quería. Aquí queda. Y aquí lleva una cinta doble cara. Así que también aquí le pondré. Aquí le pondré un cuadradito de lo plateado. ¿Veis? Y así. Quedaría tan mona. La cajita. Ahora he cortado. Este papel. Ahora lo centramos bien. Lo pegamos bien. ¿Vale? Y ahora he cortado. Este cachito. De. De Bellum. Igual que el papel. ¿Veis? Que ahora voy a hacerle. Le voy a poner aquí. Un bolsillo. Para poner. No puedo. Y entonces. No puedo. No puedo. Cerra de toquetos y se cae. Me vengo aquí. Le quito un centímetro por aquí. Otro centímetro por aquí. No te caiga. Digo no te doble. Ahí. Y otro por aquí. Aquí. Y. Doblo. Esto es papel vegetal. Papel verón. ¿No? Sí. ¿Veis? Quedaría así. Y se lo puede poner por esta parte. O si queréis. Podéis ponérselo por detrás. Yo se lo voy a poner aquí. Detrás. Pero a mí me gusta vos. ¿Vale? Y entonces. Voy a. Lo que voy a hacer. Este. Voy a coger la tarjetera. Bueno. Está aquí. Pero si quieres poder poner. Esta. Y entonces le hago aquí. Así. Aquí también. Aquí. Y aquí. Le hago como una pequeña muesca. ¿Vale? Y ahora. Le pego. Tinta finita. Porque no tengo más. Un poquito más grande que esta. Pero a mí me gusta vos. La tengo pero no sé. Aquí. Le pego un poquito. Ahí. Bueno. Corto. Le pego en el filito. En el filito. Le pego. Para aprovechar. Este cachito. Ahí. Bueno. Cortado. Vale. Aquí. Otro cachito. Hasta ahí. Vuelvo a pegar. Aquí. Para que pego. En el filo de fuera. Y en el filo de dentro. Para que quede bien pegado. Después. Al papel. ¿Vale? Así. Ahí. Aquí. Lo mismo. No puedo. No puedo. No puedo. Al filo de aquí. Le pego aquí. Hasta el mismo puntito. Y. Aquí. Hasta. La misma puntita. Ahí. ¿Ve? Le pasamos. La plegadera. Un poquito de purpurina. Yo voy a purpurina por otro lado. La purpurina. Bestial. No puedo. No puedo. ¿Cuánto año habrá que yo ya no uso la purpurina? Ahí está. Ahora. Quito el protector de la cinta de doble cara. Uno. Dos. Doblo. Sobre aquí. Y por aquí. Quito esta cinta de doble cara. Uno. Y dos. Y por aquí. Exactamente igual. Yo no uso purpurina desde hace ni se sabe. Yo no sé dónde ha salido esta. Bueno. Ya está. Y. Ahí. ¿Ve? Así. Un poquito. Y me vengo aquí. Lo podéis pegar aquí. Que yo lo voy a pegar aquí para que se vea el plateaillo. ¿Vale? Entonces me voy a venir aquí y lo voy a pegar aquí. Así. Y aquí. ¿Veis? Este es el tag que se me ha despegado. El tag. Uy. El bolsillo. Hay que apretarlo bien. Muy cinta de doble cara. ¿Veis? Es que si no luego con cinta de doble cara hay que esperar a que seque el pegamento. Entonces por eso lo he hecho con la cinta de doble cara. ¿Veis? Entonces yo por ejemplo. Pues tengo por aquí pues trokeles que vosotras mismas me habéis mandado otro que trokelao yo. En fin. Tengo de ver de varias formas y tamaño. 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 En la parte de adelante. Y se lo voy a poner que quede un poquito levantado. Oye. Acordaros que después hay que taparle aquí con un trocito de plateado. Y aquí. Con un trocito de plateado incluso de esto. Entonces pues yo le pongo aquí esto. Por ejemplo aquí pues le puedo poner esto. A ver que voy a coger mi pincho crapero. A ver. Y esto creo que sale. ¿Veis? A estos se tienen los pinchos craperos. ¿Veis? Para sacar a esto. Así. Y este por ejemplo. Pues se lo podemos poner así aquí. Y esto se lo podemos poner aquí. Antes. Pues le voy a hacer aquí un boquetito. Aquí. ¡Quí, quí, quí, que te diga! Ah. ¿Cómo le hice el boquetel? Ah, no. Aquí. Se ve tonto. Ya está. Entonces esto. Por ejemplo con este. Lo he quedado aquí. Hay que sacarlo. Y este con este. Lo pego aquí. Y esperamos que se seque. Lo pego aquí. Con una pequita de pegamento. Y lo pego. Vale. Ahí centro. Encima. De ahí. El pegamento de olubavín. Me recuerda un poquito al bloc. Bien. No lo tengo. Y a este. Voy a ponerle almohadilla. Por aquí detrás. Para que tenga un poquito de relieve. Y voy a preparar todo lo adorno. Y cuando eso lo decoramos. ¿Ves? ¿Ves? Y esta? Bueno. Se da la vuelta. Se enreda. Como queráis. Y a este no le voy a colgar nada. Porque este. Como es cortito. ¿Ves? Se deja así. Y a esta me gustaría que quedaran los dos así. Y lo mismo le doy ahí. Que quedaran los dos así. Lo mismo le doy ahí un punto de silicona. Y aquí seguramente. Pues le pondré algo más. Que así tan seco. Lo que pasa es que en el bolsillo. Tampoco se le puede poner una cosa. Que agulte mucho. Entonces bueno. Espero que le podamos poner. Este no. Que es muy grande. Pero otra cosita. Mira aquí tengo todos los daikas que he recortado. ¿Ves? Tengo todos los daikas. Pues le voy a poner este. A ver si se puede poner. Me gusta a mí el ciervo. A ver si no es muy grande. Mira. Coge el festón. Pues se lo voy a pegar ahí. Y la cervatilla. Se la pego ahí. Porque me gusta bien esta cervatilla. ¿Ves? Así es. A ver. Y ya. Por lo menos hice otra cosa. Y aquí. Pues se le escribe lo que se quiera. O se le pega otro daikuto. O lo que quiera. Me gusta mucho. Bueno. Pues ya. En la segunda. Cajita que hago. Y. Aún me falta. Una tercera. Que también. Irá igual. Con. Con lo. Con el bolir. Con el bolir. En el juego de bolir. Es fue punzón. Y. Aquí está. La prueba del delito. Es con leche. Chocolate con leche. Porque a mí el chocolate negro no me gusta. A mí me gusta gordo. Está buenísimo. De verdad. De verdad. De verdad. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo así. De pronto. Y sea así. Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. He hablado muy flojito. Porque. Está la gente durmiendo. Y no puedo despertarlo. Y hasta la próxima. Si queréis. Gracias por. Verme. Graba suscriptora. Esta aguja no sirve. Se queda muy gordo. Pero a mí me gusta gordo. geonscaf. Windowscaf. 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 windcaf. No describe